¡Bienes la collo! ¡Bienes la collo! no 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 Su majestad, el tanga. ¿El tanga? ¿Ha dicho el tanga? El tanga. El dengue, el virus del dengue. ¿Otro virus? El tango jamás morirá, mientras quedemos bajos en la tacita. No podrán con él, ni una pandemia, ni un maremoto. Bueno, si viene un maremoto, probablemente sí. Y tendrá que seguir vivo en el coro de Mérida, o en el rebadajo, su majestad. El tanga. Y repetimos por la rima otra vez. Y hará un sonido entre la A y la E. Para minimizar el contagio, ensayando para el carnaval. Este año sacamos nuestro poporó, con los magos que es lo único esencial. Porque en un coro no es necesario, o también que es segundo tenor. Lo que sí hay que llevar es con trabajo, y aquí lo hace Javier con la voz. Los magos, los magos, los magos, los magos, cantan con gusto y paladar. Los magos, los magos, los magos, aunque no se entiendan. Alaban, 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 viva el coro. Alaban, 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 y su subvención. Los magos, los magos, los magos, si son fachias es por tradición. Porque en Cádiz, los magos, los magos, si son fachias es por tradición. El batallón de la tacita, aquí llegó para luchar. Contra el gobierno pobenita, el carnaval quiere quitar. Con coplo arrance y mucha casta, y un tipo muy original. Con carbo, controla y casta, que han llevado veinte mil coronas más. Y este alegre tres por cuatro, que acá hay bombo, llevan siempre. Entre diez marchas militares, para que no se exhibe la gente. Y si no quiere contratar, leyendo al cajero automático. Porque aunque yo sea un banco, algo más caro que un aticón. Mi coro no se ve y estalla, y sale febrero y nada más. Que yo no puedo ir al falla, con la papa en el hombro de cargar. Estos bajos quieren decir, algo que no se puede encadear más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señora! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Mira ahí!